Buenas tardes, por permiso, estamos nuevamente, nuevamente, de este y de aquel lado, buenas tardes, vamos a cerrar aquí un momento, mientras platicamos, ¿no? ¿Mero se está durmiendo? Sí. Tranquilo. Para acá va. Vale. Bien, para acá, señor. Pero luego no pasa nada. No. ¿Pero y tú te vas al hospital con su bebé? Sí. Este, ¿qué le dicen? Dice que vino el cirujano, era el niño, y le dijo al niño que no tuviera miedo, que va a ser un poco pequeñita, no va a ser tan grande. Lo único que le explicaron que la van a anestesiar y que la van a operar y todo, y él no va a sentir nada, y la van a poner a quinesesia para que cuando él despierte, no le doy la palma. Pero lo único que me dijo también de que cuando ya esté operado, se va a llevar el quiste. Lo que le saque. Ajá, para estudiar, pero sí yo doy la orden, pero no me dieron el precio. Ajá. Y no sé que, si sí doy la orden o no, porque de igual no tengo dinero, y en otras sería bueno irse al doctor para estudiarlo si no no es canceroso. Sí, vale, sí. La otra vez no me acuerdo, ¿cuándo dijo que cobraba? La otra vez que estaba con ese procedimiento. ¿Qué? Ajá. ¿Cómo 500 pesos que estaba haciendo? Vale, sí. Ajá, ¿qué? Así estaba diciendo, ¿cómo se va? Ajá. Me acuerdo yo que era. Pás que sí, sí, es que a mí se me olvida también para percatar cualquier cosa. Sí, para ver si uno tiene cáncer, el quícero y que no le haya quedado. Ajá, porque a veces queda secuelo. Ajá, pero no está triste, está contento. Ya le explico eso, el principal, entonces está bien. Ya él vino a chequearlo, fue como, estaba con el caso de que él tenía un poco de tos, pero dijo al doctor que él le oye en los pulmones y está bien. No tiene mucha tos que se ve. Ah, no, no. No, es como que fuera una alergia. Ajá, pero no, gracias a Dios estuvo bien, me iban a hacer unos exámenes, me iban a hacer unos exámenes, pero como yo le dije que yo ya lo había hecho. Ajá. Ajá, ya le pusieron suelo, ya se le acabó, no sé, ya se le acabó el de acá, pero desde ahí, me dieron que ahorita ya van a venir la tercera. Él tranquilo, tranquilo todo, lo único que se está allá desesperado, porque rato está aquí, pues está. ¿Y está en ayuno, no? Eh, lo traía en ayuno, pero me dijo al señor que le podía dar comida, le trajeron su plato de chiquitín con arroz. Ah, se lo comió. Ah, bueno. Ajá, pero ahorita sí, nada, cero para que él, este, ya, porque si con una gota de agua que le de, menos el que le de, cero para sí. ¿Verdad que sí? Ah, que tenía mucho cuidado. Yo por eso lo traje en ayuno, pero ellos me ordenaron que lo di, entonces. Sí, para cuando estuvimos, ajá, diciendo, porque mejor venir preparados. Sí. Para la hora ya, ellos matan a la hora de decirle que si come, pues come. Ajá. Pero lo bueno que se ha decidido, porque. Sí, no tiene miedo, dice él, él no va a sentir nada así. Es para su vida. Es como le hemos enseñado a pedirle a Dios para que él, Tony, va a decir tus palabras. Tony. ¿No tiene miedo, Pablo? Pues que es tranquila, mi amor. Ah. Y diciéndome estaba que si ya venía de ahí, que quería hablar. Y le dijo que qué iba a decir, y ahí estaba diciendo que le iba a dar las gracias al Padrino por ayudarle para la operación. Sí, porque es una gran bendición. Sí. Sí, él se mató bien. ¿Cómo fue una gran cantidad? Asensión se mató. Asensión. Ajá. Ah. ¿Habla por poco? No. me dijo que yo quiero hablar que ahí quiero dar las gracias al padrino me dice y también me estaba diciendo lo que iba a decir y ahora no quiere me platicar ¿y qué iba a decir? me iba a dar las gracias al padrino por verlo empadrinado pues yo lo voy a decir porque él así lo estaba diciendo que le iba a dar las gracias al padrino de verlo empadrinado para su operación y que le iba a decir a los suscriptores que por favor lo apoyaran para cuando salga de su operación para su medicamento y él estaba diciendo si acabo de estar hablando y ahora está se ponen nerviosos pero cuando se está hablando del caso porque de verlo cuando llegaron cuando él estaba estudiando no se puso así no, habló todavía hay que pedirle a Dios que todo salga bien primeramente Dios porque él es el único que puede apoyarnos y pues como dijo mi niño acá estoy le agradecemos al suscriptor Asensio gracias por empadrinar a mi niño y darle su granito de arena no fue un granito de arena porque para mí es una gran bendición porque nosotros acá no tenemos esa gran cantidad y por usted estamos acá y agradecemos de todo corazón lo que hizo por mi niño y pues como dijo pidiéndole a Dios que todo salga bien ante mano agradeciéndole a ustedes por apoyar a mi niño también y también y también verdad y mis disculpas que neta hablarme pero pidiéndole su apoyo también verdad de que nos sigan apoyando para ver si vean medicamentos que es lo que si van a dejar como ustedes saben solo contamos con lo de la operación no tenemos para el medicamento pero a veces que primeramente Dios todo va a salir muy bien y pues ahí pedimos de sus oraciones también más como dijo el doctor no es nada grande pero pero la verdad que a mí me ponen en cruz esta situación pero pidiéndole a Dios todo todo nos va a salir bien y así bien primero Dios no es no es todo todo va a salir bien primero Dios ay ya mañana nos vamos a venir a ver ya nomás después de la operación son dos días si que tienen que estar acá ya de después nos van de alta si así es ok sí hombre quiere ganas pero todos así es y luego desde aquí ya está la operación el primero Dios que se va a aparecer ahí alguien que le diga bueno aquí le vamos a apoyar tal vez para la medicina o para la dieta porque de acuerdo que la dieta es cara también entonces todo va a salir bien no hay gente de miedo tenía esperanza todo verdad ya ven que por medio de Dios es que toca también a los cirujanos entonces los cirujanos hacen lo mejor que pueden porque él es el que pone sus manos a los doctores porque si no fuera por él no hubiera sanidad también ya ven con el mismo cirujano vino a decirle que no le iba a doler entonces si él vino a hablar con él y vino a hablar conmigo que no me preocupaba y lo bonito de esto que no es una gran operación es que solo van a hacer la fichura va a ser la hijita para sacar entre más pequeño lo quiere yo casi no lo entiendo yo casi no mucho lo entiendo pero dijo que era menos de un centímetro ¿cómo hace? el chiquillo ya veo a veces que tiene así me digo casi no lo entiendo y como le digo y ya ves que va a estar bien primero Dios si así lo está haciendo pero gracias a Dios es verdad el suscriptor que solo un suscriptor fue que envió la cantidad de cinco mil mensajes es una gran bendición gran esfuerzo de él también al ganárselo por antes sabemos que no es fácil ganar el dinero sin embargo él se puso en la situación fue y dijo que lo quería para su operación y muchísimas gracias porque él también está pendiente dice que iba a estar haciendo en los videos para el proceso que el niño iba a llevar y pues muchísimas gracias verdad porque por medio de video lo conoció y le tomó ese gran aprecio como dijo usted va que le ha dicho que él también sabe sabe esa situación que él ha pasado también la verdad que el que no no ha pasado en esa situación no y es cierto porque vaya creciendo le vaya afectando no le dicen nada no no porque ahí la he tenido los brazos no 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 con piel de carne es cierto o sea que si hubiera mi hermano pero como vea mamá por la chiche no no se puede quedar de la casa porque es fácil que se empache si mejor aquí que este comer ajá si ya que no dicen nada no no dicen nada eso yo sí le puede tener si se está por la cara se está por la cara no deja de ir tan nervioso pero mira que no es por la cámara está bien tranquilo si gracias él está tranquilo él dice que no tiene miedo no va a sentir nada no él no va a sentir nada no va a ser pequeño como no va a sentir por eso si ya va a ver a la mamá y si todo el día chau 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 ¿qué fue eso? bueno entonces este gracias a ellos y todos que nos van a estar viendo pues ya enseñamos desde un principio el caso de ella la verdad pensamos de que todo eso se iba a quedar acá de que no iba a haber apoyo ¿verdad? pero gracias a Dios el inspector ahí se comunicó y pues por la medicina vamos a ver qué hacer todo poco a poco este se va a comprar primero ya que la medicina bueno no sé qué medicina le van a dejar, pero sí las otras veces que hemos traído a las personas que se operan son como 800 que salen, 700, algo así nos va a salir entonces primero Dios poco a poco se le puede cobrar ya que la operación que son 5 mil que sale será la gran cantidad y ya está así es, ok bueno, todo lo que quieras ir apoyando aquí a el Bien de Cuestes pues muchas gracias, ahí están los números de todos y pues este primeramente Dios, mañana vamos a estar aquí con él grabándolo también y pues que Dios toque el corazón de las personas gracias a todos y gracias a mi prima Dairi también que él me platicó de eso, vamos a llamar a mi tía y le dijo a Dairi nena mire mi chivota que no me hace el favor de ayudarnos también gracias a Viri que también le fuimos a hablar y por medio más de todos pues me he venido a apoyar y se dio a conocer su caso y gracias al padrino verdad que no me cansaré de darle las gracias porque como dijo Dairi no solo, digo él le da apoyo verdad y por eso es que estamos acá y les agradecemos a todos y pues si tienen el deseo de apoyarnos pues les agradecemos de todo corazón en tu mano a Dios y a ustedes y que los bendiga en su trabajo y a su familia también ok, de acuerdo nos vemos en el próximo video adiós adiós adiós